Hoy vamos a hablar de cómo podemos dar un toque diferente a nuestro pelo sin tintes, sin mechas, sin nada de productos químicos así que si tenéis curiosidad no os vayáis que ahora empiezo con el vídeo Bienvenidos beauties a un nuevo vídeo Hoy os voy a contar de algo diferente de cómo podemos dar un toque elegante, suave, pero juguetón a la vez a nuestro pelo Todos estamos acostumbrados de tenirnos, de hacernos alguna mecha o ya ir a otro extremo, de hacernos a diferentes colores de fantasía Pero hoy os quiero contar sobre un accesorio para el pelo que son estas plumas, las plumas para el pelo Hace años que ha habido un furor con las plumas grandes, pequeñas, estrechitas, más anchas, diferentes formas de plumas diferentes colores, hasta colores neón y todo esto pero hoy yo he comprado unos colores bastante clásicos como veis tengo un moradito, un azul, algo más clásico lo que podéis encontrar en las plumas que es la combinación esta de marrón con crema que en el rubio creo que se va a ver excelente Si queréis darle un aspecto diferente a vuestro pelo pero sin usar ningún químico eso es una forma muy elegante y muy sencilla Antes de enseñaros de cómo lo podéis poner en el pelo y de cómo me va a quedar a mí os explico un poco de cómo va el tema de las plumas, ¿vale? Aquí veis que pone la letra M y os explico, la longitud de las plumas va de la misma forma que las tallas de la ropa ¿vale? S, M, L, etc. Y esto en función de cuánto de largo tenéis vuestro pelo yo como no lo tengo muy largo pues casi que tenía que haberme cogido el S pero bueno, no pasa nada, lo podéis cortar perfectamente y luego lo que es la anchura de la pluma ese es lo más fino, luego hay un mediano, muy ancho, extra ancho eso depende de la locura que le podéis dar a vuestro pelo y estas plumas las podéis cortar, planchar, rizar darle el aspecto o el moldeado que vosotros dais de lo normal a vuestro pelo lo podéis lavar perfectamente sin ningún problema si os vais a tener el pelo, evitarlas, ¿vale? las apartáis y os tenéis las raíces del pelo sin problema porque en el pelo os puede durar hasta seis meses podéis quitar si os habéis aburrido de ellas pero os dura un montón de tiempo una tira de esta de tres plumitas yo pagué tres euros en esta página es un precio súper bueno tengo aquí la pluma morradita me voy a coger, veis que están enganchadas aquí me voy a coger una pluma azul y luego otra pluma marrón con crema así, son unas plumas naturales que los han tenido por eso podéis moldearlo como vuestro pelo de lo normal no hay ningún problema, no se quema, ¿vale? porque bueno, hay plumas en el mercado que si no son naturales si usáis el rizador o la plancha se pueden quemar y se rompen así que no os vale para nada luego bueno, lo que necesitáis es un alicate yo tengo un alicate fantástico, bruto lo que tenéis en casa hay alicates especiales para este tipo de cosas pero bueno, yo he cogido este una pinza para recoger el pelo porque tenéis que hacer pues cogéis el mechón y así para que os aguante el resto del pelo un peine para peinar muy bien vuestro pelo y luego una cosa interesante que es la aguja esta vamos, es la aguja para el ganchillo así que si no tenéis uno en casa acudid a vuestra abuela que seguro tiene uno esto es para recoger el mechón y aplicar la pluma ¿cómo lo podéis? tenéis que recoger veis que aquí hay un... a ver si veis hay unos circulitos con un agujero estas me han venido con el paquete o sea, no la he tenido que pedir aparte y veis que hay marrones y negro esto en función de si tenéis el pelo rubio castaño o moreno evidentemente yo me voy a coger uno marrón lo que quiero es que se me caiga un poco en la parte delante en lo que es el flequillo así que lo que tenéis que hacer es no engancharlo nada más crece vuestro pelo dejar un espacio de... yo qué sé un dedo y medio más o menos yo lo voy a poner... me voy a hacer una raya y lo voy a poner en esta parte para que esté escondita pero si tenéis el pelo largo y queréis ponerlo a la mitad de vuestra mecha para abajo solo para que salga un poco en la parte de aquí de delante podéis hacer un montón de cosas y podéis jugar con ellas cogéis el mechón que en este caso me voy a coger uno no lo tenéis que coger muy grueso porque claro luego os cuesta meterlo en ese circulito y ponerla una vez tenéis el mechón elegido lo que tenéis que hacer es poner el circulito en la aguja ¿vale? y así tenéis el circulito ya metido aquí porque una vez engancháis el mechón vais a meterlo dentro de este círculo ¿vale? ya tengo lo que es la mechita dentro del círculo así que voy a poner me voy a poner la de marrón con crema voy a poner la pluma dentro del agujero una vez lo tenéis todo arreglado para que caiga bien ¿vale? que no esté torcida lo tenéis que meter y mirarlo bien pues una vez lo tenéis metido cogéis el alicate y apretáis el círculo y ya está ya tenemos la plumita aplicada y voy a hacer lo mismo con las otras dos y ya está y ya está y ya está y ya tengo las plumas puestas como veis yo creo que de tamaño casi que lo veo muy bien porque como tengo el flequillo más largo he cogido el M sin querer pero oye se me acopla muchísimo mejor siento que ese hubiese sido más cortito a lo mejor hasta aquí pero se ve súper bien ahora lo que voy a hacer es intentar rizármelo para que veáis que sí que se pueden rizar me voy a enchufar el rizador así que vamos allá para que veáis que se pueden rizar perfectamente cojo un mechón donde está también la pluma y le voy a dar mira voy a coger solo la pluma se me escapa es que tengo el pelo corto y se escapa súper bonito me encanta cómo se ve se ve súper chulo voy a arreglar un poco también el pelo aquí a ver para que se ve bien y bueno aquí están las plumas veis un poco están onduladitas está más que le he dado más vueltas pero se ven súper bonitas no es nada exagerado se ven súper elegantes suaves es un toque de color que un poco de azul que un poco de morado y este así como de mechitas de tonos marroncitos con crema que para un rubio os digo si os ponéis más plumitas de estas en el pelo yo creo que se quedan genial de hecho yo creo que me voy a poner algún que otra más pero a ver qué os parecen estas plumas como las veis os atrevéis de poneros algunas os digo si sois más atrevidos hay colores vamos de rojo amarillo colores neón también muy bien hechas a un precio excelente si os vais a peluquería si pedís poneros una sólo una pluma en vuestro pelo os cobra por lo menos seis euros por lo menos aquí en españa así que teniendo en cuenta que os quejéis una un paquetito con tres plumas ya por tres euros es un precio muy muy bueno aparte también nos manda también estos circulitos estos anillos y ya estáis arregladísimas bueno espero que os ha gustado este vídeo pero vuestros comentarios ahí abajo no os olvidéis de suscribiros juntaros a esta familia maravillosa también activar vuestra campanita para que os avise youtube cuando subo un nuevo vídeo os mando un montón de besos y os deseo una feliz semana adiós